Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de meses revisamos el SmartWatch Kizelet KS, un reloj con un hermoso diseño similar a un Apple Watch que disponía de una gran pantalla AMOLED, carcasa metálica, parlante y micrófono para escuchar música y atender llamadas, medidor de oxígeno, pulsaciones y pasos, correas intercambiables y hasta juegos incorporados. Si todavía no viste ese maravilloso video, te lo dejo por acá arriba. Este reloj, la verdad que me gustó mucho, porque además de contar con una gran cantidad de funciones para hacer deportes, tiene un diseño muy atractivo que lo hace ideal para usar en casi cualquier ocasión. Pero si lo tuyo son los deportes realmente extremos y buscas un reloj inteligente que lo aguante todo con certificación militar norteamericana, si, si, escuchaste bien, y que además cueste lo mismo que otros SmartWatch comunes, entonces quedate a ver este video que hoy vamos a revisar a fondo el SmartWatch Tank X1, y la verdad se ve muy prometedor. Pero, ¿será tan bueno como parece? Acompáñame a descubrirlo después de estos mensajes. Si querés que tu PC corra a su máxima velocidad, necesitas software con licencia original, y el mejor precio lo vas a encontrar en kissfan.com. Durante este mes, con la promo Software Flash Sale, podés obtener desde un 50% hasta un 62% de descuento en la compra de tus licencias OEM, 100% originales y seguras. ¿Cómo tenés que hacer? Simplemente elegís la que más te guste, ingresás uno de estos dos códigos de descuento exclusivos, lo aplicás, y mira, estoy llevando dos licencias de Windows 100% legales, por solo 6,21 cada una. Increíble. Luego completás con tus datos, abonás con tu tarjeta de crédito Visomaster o con Paypal, opción que te recomiendo, y enseguida te llegará un mail con la confirmación de compra, y minutos después, la licencia original escrita justo acá. La ingresás en tu PC, y listo. Ya tenés tu compu activada legalmente, por muy poco dinero, y lista para jugar a su máximo rendimiento. Muchas gracias kissfan, ahora sí, empecemos. Hace unos días, la gente de Cospet me envió esta hermosa caja que contiene al smartwatch Tank X1, hecha en cartón de excelente calidad, con terminación mate suave al tacto, impresa a color, y hasta con zonas con hologramas. En el frente tenemos la marca y el modelo, en el centro una imagen del reloj, y en una esquina, 4 de sus puntos más destacables, que son 2 años de garantía, grado militar en las pruebas de caídas, ya hablaremos de esto, Gorilla Glass para la pantalla, y certificación IP69K y 10 atmósferas, o sea que resiste polvo, agua y alta presión. Alrededor de la caja tenemos más características que en instantes vamos a chequear, y en el reverso sus especificaciones técnicas, y un QR para descargar la app y sincronizarla con el celu. Retirando la ajustada tapa que transmite una sensación de producto de calidad, nos encontramos por un lado con nuestro hermoso Tank X1, que viene agarrado a una goma eva blanca, y por otro lado, dentro de este cartoncito, está el cable de carga USB, que, gracias a que tiene la punta magnética, no hay riesgo de que se nos rompa el pin de carga, como si nos pasaría con relojes que traen un micro USB, por ejemplo. Y además, es muy fácil descargar, ya que no tenemos que retirar la correa para conectarlo. Dando vuelta la tapa, nos encontramos con este compartimento secreto, que contiene por un lado, un manual de instrucciones tipo cuaderno, impreso a color, y muy bien explicado en 5 idiomas, inglés, francés, español, turco y árabe. Y por otro lado, una tarjetita de agradecimiento, donde también vendrá la casilla de correos, y el número de teléfono de Estados Unidos para el soporte técnico. Impecable. Bueno, a primera vista, se ve bastante bueno, pero, ¿qué tal serán sus especificaciones? Vamos a verlo. Estamos ante el Cospet Tank X1, que cuenta con una pantalla táctil rectangular AMOLED de 1,47 pulgadas, con resolución de 194 x 368 píxels, y protegida con un vidrio curvo Gorilla Glass 3. Incorpora una CPU Realtek RTL 8762DK, 128 MB de memoria, Bluetooth 5.1 para sincronizar con la app, posee vibración y sensores de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y de pasos. Además, incluye 70 modos de deporte que podemos seleccionar manualmente presionando el botón Sport, o podemos dejar que reconozca 6 de ellos automáticamente, solo con nuestro movimiento. Todo esto se alimenta con una batería, según el fabricante, de cobalto puro de 230 mAh, recargable por USB con conexión magnética, y con una autonomía de entre 8 y 12 días. Resiste 10 atmósferas de presión, 30 metros bajo el agua con certificación IP69K, que es la más alta, y tiene 15 certificaciones de grado militar, que más adelante veremos. El cuerpo está fabricado en aleación de zinc, sus dos botones en aluminio, y las correas en silicona negra que vienen atornilladas a la carcasa, para darle una mayor resistencia. Es compatible con Android y iOS, tiene un peso de 52 gramos, y está disponible en dos colores, negro como el que revisaremos hoy, y plateado. Bueno, primero vamos a darle un vistazo al reloj y sus funciones, y luego veremos más en detalle las llamativas certificaciones de grado militar, que caracterizan a este reloj. Comenzando con su estética, este reloj transmite una sensación de solidez. Y es que cuenta con una pantalla de una pulgada y media, y una correa de silicona muy bien integradas, al cuerpo de aleación de zinc de reloj, lo que hace que parezca una sola pieza. En cuanto a su diseño, vemos que predominan las líneas rectas, tanto en la correa, como en el cuerpo metálico, donde tenemos, por arriba el logo de Cospet, por debajo la palabra Tank, en los laterales los tornillos de la carcasa y las correas, y los botones de aluminio, para seleccionar el modo de porte, o para encender y apagar el reloj. En reverso, encontraremos los sensores de ritmo cardíaco y de oxígeno, y los dos terminales para la carga magnética, que se airean al cable rápido y muy fácilmente. Como siempre les digo, recuerden que para cargar estos relojes, no deben usar cargadores de celulares nuevos, sino que deben conectarlos a puertos USB, con una salida de máximo 500 mAh, como el USB de una notebook, una PC, un televisor LED, etcétera, que lo cargan de 0 a 100% en aproximadamente 2 horas. Por último, la correa que viene colocada de fábrica, es de silicona negra, con un cierre de hebilla metálica, y con un acople único para este modelo de reloj, lo que no nos deja más alternativas, que comprar la correa original, si se nos llegara a romper, tal como pasa por ejemplo, con las Smartband de Xiaomi. Bueno, ahora sí, vamos a encenderlo, y ver todo lo que se puede hacer, con el robusto Tanque X1. Al encender el reloj por primera vez, manteniendo presionado el botón lateral, nos dará para elegir uno de los 28 idiomas disponibles, así que lo seleccionamos, y nos aparecerá el QR para descargar la app en nuestro celular, que no es obligatoria para usarlo, pero sí es un buen complemento. En la pantalla de inicio, podremos ver datos como el clima, el nivel de batería, la alarma, la cantidad de pasos que dimos, el ritmo cardíaco, la calidad del sueño, las notificaciones, y por supuesto no podía faltar, la hora. Esta interfaz se llama esfera, y si no te gusta o te aburre, podés elegir uno de los 5 modelos restantes, y si no, enlazándolo al celular, podés crear la tuya con una foto, o elegir entre las más de 100 esferas disponibles. Bueno, pero, ¿qué se puede hacer con este reloj? Presionando el botón Sport, podemos medir 70 tipos de deportes distintos, o simplemente empezar a movernos, y dejar que reconozca automáticamente uno de estos 6 deportes. También podemos ver nuestras métricas por día y por hora, cantidad de pasos, distancia y calorías quemadas, medir el ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, que me dio una lectura rápida y correcta, similar al sensor de un Samsung Galaxy S8, que sé que funciona bien, la calidad del sueño, y la medición de presión arterial, que les recomiendo que no la tengan muy en cuenta, ya que no es una medición directa, sino una estimación. Generalmente, se usan dos sensores, uno que detecta el pulso eléctrico que produce el corazón cuando late, y otro sensor óptico que detecta cuando llega esa sangre a la muñeca. Esa diferencia de tiempo que hay entre la señal eléctrica, y lo que tarda en llegar la sangre a la muñeca, suele ser directamente proporcional al valor de la presión arterial, pero no siempre es lineal y puede variar entre personas por razones fisiológicas o patológicas, así que no es tan confiable como usar un tensiómetro real. Eso sí, si lo que buscas es relajarte, tenés la función respiración, que te indica cuándo inhalar y cuándo exhalar mediante pulsos de vibración, que la verdad funciona muy bien. Además, como todo reloj, cuenta con alarma con vibración y sin sonido para no despertar a toda la casa, cronómetro y temporizador. Bueno, todo esto lo podés hacer solamente con el reloj, pero si te descargas la aplicación Cospet Fit en tu celular y lo conectas por Bluetooth, vas a poder ver el clima y pronóstico de los próximos 6 días, usar el reloj como disparador remoto para sacar fotos a la distancia, ver todo tipo de notificaciones, recibir mensajes y llamadas pero sin poder contestarlos, y finalmente usarlo como control remoto para cambiar las canciones de celular o subir y bajar el volumen. Bueno, en cuanto a funciones, es prácticamente lo mismo que una buena Smartband para hacer ejercicio, pero en lo que claramente se diferencia es en su resistencia de grado militar. Según Cospet, el reloj Tank X1 obtuvo 15 certificaciones 1000 STD-810H en Estados Unidos, por lo que, según el fabricante, es ideal para andar por desiertos abrasadores, bosques tropicales húmedos y glaciares helados. ¿Cuáles son las pruebas que pasó? Se puede almacenar y hasta puede funcionar en condiciones de baja y alta temperatura, resiste el rocío salado del mar y los cambios bruscos de temperatura, pasó la prueba de baja presión, de lluvia, de radiación solar, de choque, de vibración, de arena y polvo, de hongos, de impermeabilidad, y hasta la prueba de caída. Me parece que falta un pequeño evento llamado la prueba del traje de baño. No existe la prueba del traje de baño, Homero. Además, Cospet nos dice que el Tank X1 superó 28 pruebas internas fiables, o sea que, supongo que las hicieron en sus propias instalaciones, y estos son algunos de sus resultados. Bueno, obviamente no tengo un laboratorio de pruebas militares, pero sí una pileta con agua fría. No llega a pasar esta prueba y me muero. No llega a pasar esta prueba. Sí, funciona a la perfección. Hasta podemos usar los botones sin ningún problema. Bueno, esto va a sonar lógico, pero igual les comento que el hecho de que soporte todos los puntos que vimos anteriormente, no quiere decir que el reloj se mantenga siempre en el mismo estado. Por ejemplo, si recibe un golpe demasiado fuerte y se astilla el vidrio o se deforma la carcasa, es muy probable que no tenga la misma impermeabilidad que antes. Bueno, ahora sí, pasemos a sus pros, sus contras y el veredicto final. Como pro, tenemos un reloj de excelente calidad y diseño tipo militar, con cuerpo de aleación de zinc y botones de aluminio, una buena pantalla táctil AMOLED de 1,47 pulgadas, sensores de paso, ritmo cardíaco y oxígeno en sangre reales, 70 deportes distintos para elegir, esferas personalizables, carga magnética, batería con una duración razonable, correa atornillada al cuerpo que le da más resistencia que los típicos pernos, el packaging que es excelente y la frutilla del postre que son las 15 certificaciones militares que lo convierten en un reloj apto para toda actividad. Como contras, encontré solo dos. Por un lado, la función de presión arterial que es un valor estimativo, no una medición directa, aunque es cierto que si buscamos relojes con tensiómetro real, el precio supera los 400 dólares. Y por otro lado, la correa que tiene un formato exclusivo para este modelo de reloj, por lo que si se rompe, solo se puede cambiar por otra correa original y específica. Como conclusión, si buscas un smartband de muy buena calidad, que te mida y guarde un registro diario de los pasos, el pulso y el oxígeno, pero sobre todo que sea super resistente a condiciones extremas, creo que por este precio, el Tank X1 de Cospet puede valer la pena. Ten en cuenta que por un precio similar, hay otros relojes como el KISLED KS que trae más funciones, altavoz, micrófono y una pantalla más grande. Pero no es tan resistente como este, ya que es IP68, no tiene Gorilla Glass 3 y no posee ninguna certificación militar. Si te gustó el video y si no también, suscríbete, dale like, compartilo y comentalo. Seguime en las redes sociales, en Facebook Gran Bogda, en Instagram Gran Bogda y en YouTube Gran Bogda. Nos vemos la próxima.